El periodista estadounidense Peter C. O'Cartyce al fin regresa a su hogar. Estaba secuestrado en Siria desde 2012. Qatar logró su liberación el domingo tras negociar con milicianos del Frente Al-Nosra vinculados a Al-Qaeda. En los días después de mi liberación el domingo, he ido sabiendo poco a poco que ha habido, literalmente, cientos de personas en todo el mundo, valientes, determinadas, con un gran corazón, que han trabajado por mi liberación. Han estado trabajando dos años en esto. No tenía idea de ello cuando estaba en prisión. No tenía idea de que se estaba haciendo tanto esfuerzo por mí. Y ahora que descubrí esto, estoy profundamente emocionado. La liberación de C. O'Cartyce tiene lugar tras el brutal asesinato de otro periodista estadounidense secuestrado en Siria. La decapitación de James Foley, publicada en Internet por el Estado Islámico, conmovió al mundo. Estados Unidos mantiene una política de no pagar rescate para liberar a sus ciudadanos secuestrados. Dicen que eso pondría en peligro a los estadounidenses en el mundo entero. Mientras Qatar asegura que no pagó al negociar la liberación de C. O'Cartyce.